Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Irene Álvarez. El tema de estudio en esta unidad es la explotación de recursos naturales renovables de impactos ambientales. Los procesos de reforma agraria en los años 1964-1973. En el Ecuador, los procesos de reforma agraria de estos años cambió el mapa forestal del país, siendo su causa la expansión de la frontera agrícola, el uso del suelo sin planificación territorial, económica y social. Y siguiendo criterios de gestión inadecuados, han dado origen a una serie de problemas ambientales graves como la deforestación, pérdida de suelos, contaminación de aguas y liberación de carbono que es el principal gas de efecto invernadero. Otros problemas relacionados a este proceso fue el incremento del uso de agroquímicos con efectos nocivos para la salud humana y la pérdida de la biodiversidad. La concentración de los recursos de agua y tierra en manos de terratenientes. Los recursos forestales y deforestación. El Ecuador, a pesar de su pequeña superficie geográfica comparada a otras naciones de la región, cuenta con una superficie con bosques en el Ecuador de alrededor de 9.5 millones de hectáreas, casi la tercera parte del territorio. De esta superficie, el 98.5% son bosques naturales, mientras que solo el 1.5% son plantaciones forestales, especialmente pino y eucalipto. El objetivo del Ecuador es evitar la transformación de áreas boscosas hacia agricultura y ganadería, aunque en años anteriores se promocionaba la colonización en áreas de la Amazonía para garantizar la ocupación territorial, por lo que se dio la deforestación siendo muy perjudicial en la historia ecuatoriana. La deforestación continúa siendo un problema constante en el país, una de las más altas de Sudamérica. En el periodo 2000 a 2008 se perdieron cerca de 62.000 hectáreas cada año, las zonas más afectadas por la deforestación es la Amazonía, la Sierra Sur y la costa. La falta de incentivos para su manejo han contribuido al cambio climático. La tala ilegal de madera y la falta de control han ocasionado la destrucción del hábitat de muchas especies de flora y fauna silvestres. La alteración del régimen hídrico ocasionando inundaciones. Una de las políticas consiste en la creación de áreas de protección y conservación considerando las zonas más biodiversas y vulnerables del país. Actualmente 3.2 millones de hectáreas constan dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que están constituidas por 11 parques nacionales, 4 reservas biológicas, 9 reservas ecológicas, una reserva geobotánica, 4 reservas de producción jaunística, 10 refugios de vida silvestre, 4 áreas nacionales de recreación, un parque binacional y 2 reservas marinas. Estrategias para evitar la pérdida futura Debido a que 6.2 millones de hectáreas de bosques se encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es importante que se establezcan estrategias para evitar la pérdida futura de bosques de gran valor. Para aumentar este sector productivo, se han llevado a cabo programas de incentivos destinados a promover la reforestación de especies orientadas a la producción de materia prima, sobre todo en la costa con especies de rápido crecimiento como la teca, la balsa y el laurel. Este programa es poco atractivo ya que la inversión forestal se da a largo plazo y han tenido poca acogida de inversionistas privados. La agricultura, el uso del suelo y seguridad alimentaria. La importancia del sector agropecuario en el país se debe principalmente a tres aspectos. Primero, por su representación en el PIB. Segundo, por constituir una fuente de divisas a través de la exportación de productos tradicionales como el banano, café y cacao, y de nuevos productos como el mango, espárragos, naranjilla y flores. Y finalmente, por constituir la base de la política de soberanía alimentaria promovida en la actual Constitución. Los modelos económicos perjudiciales para el medio ambiente. Desde la primera reforma agraria de 1964, que declara como tierras expropiables las ociosas, han tenido como objetivo la ampliación de la frontera agrícola en región amazónica y territorios de pueblos y nacionales indígenas. La reforma de 1973, generando procesos de deforestación y uso insostenible del suelo, ocasionando efectos negativos en la conservación del agua, la flora, la fauna, erosión del suelo y procesos de concentración del agua y la tierra. La ley de fomento y desarrollo agropecuario que buscaban fortalecer la investigación agrícola basada en la Revolución Verde. La ley de aguas que dispuso la entrega de derechos de propiedad limitados con el fin de incrementar la productividad agrícola sin considerar los daños ambientales. En los años 90 se establecen en Ecuador políticas que tenían como meta fortalecer e incrementar la agricultura convencional a través de la importación de maquinarias y de insumos agrícolas. Todas estas reformas ocasionarían daños en el medio ambiente. Los tipos de cultivo tenemos tres tipos. Cultivos permanentes, transitorios y los pastos cultivados. Los cultivos permanentes son cultivos de productos agrícolas que se destinan a la alimentación humana o animal o para materias primas industriales. Estos cultivos tienen un prolongado periodo de producción que permiten cosechas durante varios años sin necesidad de ser sembrados después de cada cosecha. Dentro de los principales cultivos permanentes encontramos productos como café, cacao, palma africana, entre los principales y bienes que son utilizados para la agroindustria como café, chocolate y aceites. Cultivos transitorios son cultivos de productos agrícolas caracterizados por un ciclo vegetativo o de crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana o animal para materias primas, industriales u otros usos. Los pastos cultivados son áreas destinadas para ganado de toda clase, ocupan prácticamente la mitad de los suelos. En la costa el 34.88% son de pastos cultivados, el 20.99% son cultivos permanentes, el 13.57% son transitorios y barbecho. Se destacan aquí los cultivos de banano, café, cacao y arroz. En la sierra el 22.75% son suelos cultivables dedicados a pastos naturales, el 7.43% son cultivos transitorios y el 6.12% son cultivos permanentes. Aquí predomina la actividad ganadera. En el oriente el 52.77% es de montes y bosques, el 34.25% de pastos cultivados, el 4.88% son cultivos permanentes. Aquí predomina la actividad ganadera. La pesca y la acuacultura son importantes fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para una gran parte de la población, sobre todo en la región litoral y en las islas Galápagos. El Ecuador es un país que cuenta con una riqueza en recursos pesqueros debido a su ubicación geográfica, la presencia del océano Pacífico y las corrientes marinas como la del Humboldt. Existen poblaciones marinas que están por desaparecer por la falta de mayor conocimiento de la población sobre estas especies. La tasa de explotación son superiores a las tasas de reposición. La acuacultura. Han tenido un crecimiento en el abastecimiento de pescado para el consumo humano. En el Ecuador la pesca de cultivo empezó en la década de los años 70 y en particular del cultivo de camarón que ha proporcionado grandes divisas para el país. Este tipo de producción se ha visto afectado por el ataque de enfermedades, ocasionando pérdidas económicas, por lo que se han implementado algunas medidas para mejorar el manejo de las piscinas y de desarrollo tecnológico para las diferentes variedades de cultivo. Las afectaciones por el cambio climático. Este sector es uno de los más sensibles frente al cambio climático. Entre los factores tenemos el calentamiento de los cuerpos de agua, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, los cambios en los regímenes meteorológicos, el aumento de la temperatura oceánica, disminuye los alimentos para los peces y pone en riesgo la extinción para muchas especies. El Plan Nacional del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir El Ecuador a partir del año 2008 hace alusión en el Plan Nacional del Buen Vivir los siguientes objetivos. Objetivo 3 se enfatiza en mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo 2 establece auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. El objetivo 7 que recalca garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. El objetivo 10 habla de impulsar la transformación de la matriz productiva de manera que se promueva el respeto a los derechos, lo cual implica políticas que incentiven la igualdad y la diversidad y eviten la exclusión social. La transformación productiva como modelo ecoeficiente La revolución ecológica del Plan Nacional del Buen Vivir tiene como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales. La inserción de tecnologías ambientales limpias, la aplicación de la eficacia energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el control y la revisión de la contaminación y la producción y el consumo. Los ejes para la transformación de la matriz productiva La transformación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas, también establecer nuevas actividades productivas que reduzcan la dependencia del país Podemos ver la incorporación de tecnologías y conocimientos en los actuales procesos productivos tecnológicos, servicios ambientales y energías renovables. La sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en corto plazo y fomentar las exportaciones de productos nuevos provenientes de actores nuevos, particularmente de la economía popular y solidaria. Gracias, que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!